Hoy lo hemos convocado porque queremos, como siempre, hacer los partícipes de todo lo que ocurre en Punta Cana. Y hoy precisamente queremos traerle una noticia. El lunes pasado yo le informé a la Junta de Directores del Grupo Punta Cana que ya yo tengo 75 años de edad y que a partir del 1 de julio me retiraba y me quedaba como el Chairman of the Board del Grupo Punta Cana. Y escogieron a Fran Elías Rainieri como el nuevo Presidente del Grupo Punta Cana. A Fran Elías quienes lo escogieron primero, y esto se comenzó hace 7 años, fueron sus hermanas. Ellas decidieron que él era el que tenía las mejores condiciones para manejar este tipo de empresas. Que Fran Elías tiene la visión para hacer cosas y la cercanía con todo el mundo. Y es cercano a todos ustedes que hablan, que se paran, conversan y lo escuchan. La segunda la hicieron los socios y se basó en muchas cosas parecidas. Y la tercera, cuando se hizo el estudio hace 5 años, que ustedes ni cuenta se dieron, porque se le puso otro nombre y donde precisamente salía a relucir que él era el que debía ocupar ese cargo. Fran Elías encaja perfectamente con los ideales, los principios y los valores que hemos establecido durante estos últimos 50 y pico de años. Yo cuento con el apoyo de todos ustedes. Yo espero que esto que hemos logrado durante todos estos años continúe, que esta familia se mantenga más unida cada día, porque la única forma de poder tener éxito y de poder crecer en la vida es trabajando juntos todos. La verdad es que yo les decía al anterior grupo que este es un reto muy importante. No para mí, sino para todos los que estamos aquí. Porque al final del día, esta empresa no depende solamente de una persona, sino depende de un grupo de hombres y mujeres que creen en un sueño, que creen en una idea y que creen en la filosofía de una empresa. Mi único propósito siempre fue aprender de Don Frank, aprender de Doña Irene. Ellos lentamente me fueron inyectando un ADN. Y que ese ADN no solamente no lo ha pasado aquí, sino que lo ha pasado a todos nosotros, que sabemos cuáles son los principios y los valores del grupo Punta Cane de la familia Punta Cane. Y eso es lo que hace más fuerte en una empresa. Cuando una empresa tiene un éxito, ese éxito es porque todo el mundo sabe cómo es, cómo se hace, cómo se siente y hacia dónde debemos ir. Y estoy seguro que con el equipo que Don Frank ha dejado aquí hoy día, ese equipo ejecutivo y todos ustedes, la empresa está en buenas manos y en buen plato. Y así como él logró transformar un país y una zona y una industria, nosotros nos toca ahora buscar esa transformación para continuar creciendo y ayudando, no solamente a nuestros familiares y a nuestros colaboradores, sino también a una ciudad y a un país. Lo único que puedo decirle a todos es, contamos con ustedes, contamos con la energía de todo lo que estamos aquí y que ahora con más fe hay que trabajar. Gracias Don Frank por ese voto de confianza que usted, el OND, Francesca y Paola dieron en él. Pero si está en nosotros ahora, imaginar más, porque eso es lo que nos toca para poder seguir creciendo. Y que la empresa continúe por muchos años más siendo tan fuerte y tan soberana y tan admirada por un país y un norte. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos